Yo le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una creencia. Pero miren, no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido. O sea, yo, eso de los papeles, pero miren, he sido una mujer honesta como funcionaria pública. Los puedo mirar a los ojos y les puedo decir, nunca me he robado un centavo. Por eso, por eso puedo darle la cara a los mexicanos. He trabajado con AINCO como jefa delegacional. Efectivamente, recorté muchos espacios, muchas direcciones generales, pero re 300 millones para comprar 54 camiones de basura, para cambiar el 100% de las lámparas, para poder certificar a más de 6 mil mujeres en competencias laborales. Porque tengo claro que el dinero público se tiene que usar para las personas. ¿Cómo te vas a gastar 300 millones si solo son 5 mil personas? Sí, cabrón, pero tienen 5 mil años de vivir ahí o 3 mil años de vivir ahí. Y entonces, Paco Gil doblaba las manos. Abrimos la carretera Tlapa-Marquelia, conectamos la Ruy Zacatecas, hicimos la Lacanjá-Celtal, electrificamos la Alta y la Baja Tarahumara, llevamos energía eléctrica a la selva en la candona. Es decir, que no me venga el presidente con el cuento, que yo no conozco este país y que no soy pueblo. La verdad de las cosas es que no solo soy pueblo, he andado en los pueblos, he trabajado con los pueblos. Yo le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una creencia. Pero miren, no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido. O sea, yo, eso de los papeles. Pero miren, he sido una mujer honesta como funcionaria pública. Los puedo mirar a los ojos y les puedo decir, nunca me he robado un centavo. Yo le tengo un enorme respeto a mi querido Santiago Krill. Él fue el que me invitó a ser candidata en Miguel Hidalgo. Él fue por mí a Hidalgo, que no me habían querido hacer diputada por Hidalgo. Y él me dijo, vente a la Miguel Hidalgo. Pues dije, Hidalgo, Miguel Hidalgo. Pues se parece, ¿no? O sea, ¿qué más da? Y yo le quiero decir desde aquí que le reconozco, que le respeto, que él va a hacer su lucha. Tiene todo el mérito para hacerlo. Es un hombre de ley, es un hombre de instituciones, es un hombre que ha trabajado por México. Y yo voy a hacer mi lucha, presidente. Nos vamos a respetar, nos vamos a apoyar a medida de las posibilidades. Y el enemigo no está aquí. Aquí no tenemos el adversario, lo tenemos directamente Palacio Nacional. En este momento no quiere hablar de izquierdas o derechas. En este momento México quiere que resolvamos los graves problemas. Y si buscan a una ingeniera para resolver problemas, aquí estoy. Muchas gracias. El presidente te ataca porque el presidente te tiene miedo. Querida Xochitl, te lo decimos aquí en el PAN y te lo digo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Frente a los ataques del presidente López Obrador, querida Xochitl, no estás sola. Cuentas con nosotros. Cuando te atacan, cuando te atacan a ti, querida Xochitl, nos atacan a todos. A todos los que queremos libertad. A todos los que queremos corregir el rumbo. A todos los que vemos que las cosas en el país van de mal en peor. Pero cuando te atacan a ti, mi querida Xochitl, y dicen que son algunos hombres los que te quieren imponer. Ahí, amigas y amigos, atacan a todas las mujeres de México. Porque a Xochitl no la mueve nadie ni la manipula nadie. Se los digo, como presidente del partido Acción Nacional. Xochitl es Xochitl y Xochitl se representa sola por su valor, por su fuerza y por su historia. Entonces, mi Xochitl, dale pa' delante. Dale con todo, amiga. Te deseo mucho éxito en este reto que has iniciado. Porque tu éxito será el éxito de todo México. Enhorabuena, querida Xochitl. Y en este acto recibimos la notificación de que ya has sido registrado ante el comité organizador. Y formalmente el partido Acción Nacional recibe tu registro y te da la bienvenida a esta contienda histórica y democrática de nuestro país. Enhorabuena, querida Xochitl. Que sea por el bien de México. Xochitl, 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 Xochitl. A ver, hace la Xochitl señal todos, la X.